Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero recomendar la película King Charles III, es decir, El Rey Carlos III, la cual se estrenó en el año de 2017 y que podría interesarles porque trata sobre el supuesto de qué pasaría si la reina Isabel II del Reino Unido fallece el día de mañana y, por supuesto, su hijo, el todavía príncipe Carlos, entonces ascendería al trono real, por lo tanto, sería el nuevo rey. ¿Qué pasaría con este nuevo rey? ¿Qué pasaría con este nuevo monarca? Pues bueno, la película pinta diversos escenarios, fundamentalmente pinta al rey Carlos o todavía el príncipe Carlos como una persona indecisa, una persona con muchos dilemas personales, incluso con tintes shakespearianos, si queremos verlo de alguna manera muy profunda, en donde no sabe qué hacer conforme a la corona, no sabe qué hacer conforme al Reino Unido, y arranca la película con una de las crisis en las cuales me quiero enfocar en esta cápsula, la cual más o menos sé un poquito o un poco del tema, respecto de la crisis constitucional. En el momento en que la reina Isabel II fallece, por lo tanto, el príncipe Carlos será el nuevo rey y en sus nuevas funciones o en su nuevo rol institucional, pues su primer acto protocolario será recibir al primer ministro en Buckingham porque hay una ley pendiente que no había firmado la reina Isabel II y por lo tanto tendrá que firmarla debido a que, como todos sabemos, es una cuestión rutinaria en el Reino Unido que el monarca firme la ley porque es un requisito constitucional, más que el consentimiento, simplemente es un requisito de solemnidad, es un requisito de forma en donde si no hay una firma del monarca, prácticamente la ley no se considera válida. ¿Qué va a pasar? Que el rey Carlos se opone a firmar dicha ley. ¿Pero por qué se opone a firmarla? ¿Se opone por una razón arbitraria, por cuestiones de su real pecho, por decirlo de alguna manera? No, simplemente por una razón que él considera de estricta confidencialidad en cuanto a derechos humanos, porque la ley lo que pasa es que restringe o acota la libertad de prensa y por lo tanto para el rey es algo sagrado y es algo inviolable la cuestión de la libertad, sobre todo la libertad de expresión y por lo tanto se niega a firmarla. Él está convencido que no puede firmar esa ley. ¿Qué es lo que sucede? Que sucede que obviamente va a generar una crisis constitucional. En el parlamento se va a encontrar el primer ministro en cuanto a que no firma la ley, por lo tanto el parlamento podría sancionar la validez de dicha ley, es decir, desconociendo la autoridad del monarca. Entonces en ese tiempo o en esos momentos críticos el rey Carlos busca imponer su autoridad y lo que va a hacer es presentarse en la Cámara de los Comunes y disolver el parlamento basándose en un antecedente histórico de cuando el rey Guillermo IV en el año de 1831 disolvió el parlamento debido a circunstancias un poco parecidas a lo que a él le estaba sucediendo en ese momento. Por lo tanto convencido lo disuelve y en consecuencia el parlamento se verá afectado gravemente y por lo tanto la imagen del estado del Reino Unido. Constitucionalmente esto es posible el día de hoy en Reino Unido que la reina Isabel, imaginemos, el día de mañana disuelva el parlamento, es posible. Constitucionalmente de manera formal es posible que lo pueda hacer, sin embargo, en el entendimiento del engranaje constitucional británico es un 99% imposible que suceda por una cuestión de entendimientos políticos a lo largo de muchísimos años, incluso muchísimos siglos en donde las facultades y las prerrogativas del rey o de la reina han ido recortándose y se han ido acotando poco a poco hasta que su deber precisamente de los reyes, de la corona británica es no hacer nada, es abstenerse de intervenir en los asuntos políticos del Reino Unido. Algo que el rey Carlos III no entiende muy bien en la película y no le queda muy claro. Él piensa que puede actuar, que puede hacer rey, que puede hacer leyes, que puede mejorar el país por sí solo. Pero un pensamiento totalmente equivocado y que lo podría llevar prácticamente a una crisis absoluta en cuanto a la familia real y por supuesto al estado del Reino Unido. Por lo tanto, esta es la recomendación del día de hoy. Espero la puedan disfrutar, la pueden encontrar en las plataformas de Apple TV y de YouTube. Y pues por supuesto les preguntaría a ustedes, ¿ustedes qué pensarían o qué piensan si el día de mañana la reina Isabel II fallece? Y por lo tanto, ¿qué haría el rey Carlos III al respecto? Que pasen un buen fin de semana.